Para hablar un poco de esta campaña en esta semana, Maggie, por supuesto la importancia y los beneficios de la lactancia materna. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Vane, Luciano, a todos en el estudio. Efectivamente, el 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia. Y ya creo que conocemos un sinfín de beneficios y cada vez se suman más, ¿no? Porque más allá del beneficio para la mamá, para el bebé, también hay un beneficio para toda la comunidad, para toda la sociedad de la lactancia materna, de que se vea fomentada, de que se vea estimulada, de que se vea apoyada. Porque la lactancia materna no es un acto individual, es un acto colectivo. Toda la sociedad, toda la comunidad debe apoyar la lactancia materna. Y para eso estamos aquí, los medios de comunicación también debemos hacerlo. Y estoy acompañada de la licenciada Marcela Ramsecher, quien es parte de un comité que se está formando aquí en el Hospital Doctor House, José Sauret, perdón, con respecto a justamente fomentar la lactancia. Bueno, Marcela, bienvenida, muchísimas gracias por el contacto. Y qué importante esto de destacar, del 1 al 7, todos los años, la lactancia materna, ¿no? Precisamente, buenos días. Todos los años, del 1 al 7 de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Se promueven en todo el mundo estrategias para promover la lactancia. Y este año el lema es proteger la lactancia es una responsabilidad compartida. Esto que vos planteabas al inicio, de que se construye colectivamente el apoyo a la lactancia, que no es una responsabilidad solo de las madres, sino de las familias y de la comunidad toda, desde el sector salud, desde lo laboral, desde lo social. Es importantísimo empezar a pensar en estrategias que le faciliten a las familias poder generar y sostener lactancias efectivas y exitosas. La Organización Mundial de la Salud propone la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses. Es un alimento completo, seguro, suficiente, que se adapta a las necesidades del bebé, y que el bebé no necesita nada más que la leche materna para su correcto desarrollo en los primeros 6 meses. Y la Organización Mundial de la Salud propone extender la lactancia hasta los 2 años o más del niño. Para eso, la mujer necesita disponer de tiempo, necesita de tener apoyo. Es un momento donde hay mucha vulnerabilidad, donde hay mucha sensibilidad, se está recuperando del nacimiento. Entonces, ahí es clave el rol que puede desempeñar el resto de la comunidad para poder facilitarle a la mujer este espacio. Que desde que un familiar se pueda ocupar del cuidado de los otros niños, desde que la pareja se pueda ocupar de algunas tareas domésticas, que sea realmente una tarea compartida y no que ayuda, que desde el ámbito laboral la mujer pueda tener su licencia por maternidad, que pueda tener el tiempo para amamantar a su hijo, o bien para extraerse la leche, para dejarle a su hijo. O sea, todos de alguna manera podemos contribuir a la lactancia. Sobre todo, es fundamental también rescatar esto de que es importante desde el comienzo, desde el momento cero, esa hora de oro que le dicen, donde la madre y el bebé tienen que estar pegaditos juntitos y empezar desde ese momento a promover la lactancia, ¿no? Precisamente, ese es uno de los objetivos del Comité de Apoyo a la Lactancia Materna, que estamos constituyendo desde el hospital. Este año formalizamos la conformación de este comité, que es un equipo interdisciplinario. Más allá de que todas las áreas venían trabajando con el apoyo a la lactancia, desde pediatría, ginecología, nutrición, de trabajo social, siempre lo trabajamos al tema, pero este año, como no pudimos establecer alguna propuesta grupal o de reunión, apuntamos a eso, a fortalecer este espacio en donde proponemos instancias de capacitación, proponemos el desarrollo de protocolos donde todo el equipo de salud conozca que esta hora que vos destacabas es de la primera hora después del nacimiento del bebé, que la mujer pueda tener contacto con su hijo, que el bebé se pueda prender al pecho, de que el personal de salud esté capacitado para enseñarle a la mamá a cómo es la correcta prendida al pecho del bebé, que pueda resolver las dificultades que pueda aparecer en la lactancia, ¿sí? Entonces, nosotros dedicamos este año a constituir este equipo, que la verdad que, bueno, el Ministerio propone el desarrollo de los hospitales Amigos de la Madre y del Niño, que promuevan estos espacios, y bueno, la verdad que este año se están dando muchas condiciones para que podamos formalizarlo. Nosotros nos pusimos a revisar el protocolo y muchas de las cosas ya las estábamos haciendo, es darle un marco más formal y normativo para poder avanzar en la protección de la lactancia. Martela, quiero que destaquemos también que la lactancia por ahí en tribu es más sencilla, ¿no es cierto? Y escuchamos a madres, a hermanas, a primas, a tías, a amigas, y todos tienen un relato diferente de la maternidad. Y muchas veces se vive la maternidad y la lactancia con mucha presión, ¿no? Esta cosa de sí o sí, y hay que relajar un poco, hay que seguir los instintos, hay que disfrutar el momento también, eso es importante, ¿no? Exactamente, por eso la lactancia tiene que vivirse como una experiencia amorosa, ¿sí? Por eso es tan importante por ahí revisar cada caso particular, de cuáles son las dificultades que puede presentarse, hay veces que la mujer viene con mucho deseo de amamantar y tiene dificultades, y sentir que no puede, hay mucha frustración, los comentarios de la familia, de la sociedad, este chico tiene hambre, no te alcanza con la teta, dale una mamadera, o sea, hay que revisar y tener cuidado y ser muy respetuosos, porque cada caso es individual, y en este caso es esto, de recuperar la confianza. Es muy importante que la mujer pueda empoderarse, pueda sentirse con la seguridad, con la confianza, y ahí es clave el apoyo, o sea, que las personas que la rodeen, sus vínculos, puedan sostenerla en esta habilidad natural que tenemos las mujeres de poder alimentar a nuestros hijos, y de que ella va a poder, y que cuando surge una dificultad, que pueda tener herramientas para resolverlas, y que pueda avanzar en la consolidación de una lactancia exitosa. En general, la mayoría de las dificultades se pueden resolver, y la primera hora es clave, pero el primer mes en donde se instala la lactancia, ahí es clave todo el apoyo que pueda recibir la mamá, que pueda dedicarle todo el tiempo necesario, es mucho el tiempo que se necesita, de poder estar en contacto con tu hijo, amamantarlo, prenderlo las veces que sea necesario, a la teta para que pueda afianzarse la bajada de la leche, entonces ahí es clave el rol de todos, entonces por ahí, revisar los comentarios que hacemos, si yo tuve una mala experiencia de lactancia, tratar de ser cuidadoso con cómo voy a comentarle a las demás mujeres, o sea, de que cada una vaya haciendo su experiencia, y sobre todo esto que te decía antes, de fortalecer la confianza. Bien, bueno, Vane, Luciano, no sé si tienen alguna pregunta desde estudio, imagino, Vane, que vos también tendrás tu experiencia, y creo que un poco estás de acuerdo conmigo, que es fundamental fomentar la lactancia, incentivar y que sea un acto de tribu, un acto de comunidad. Sí, Magui, es fundamental, y es lo más lindo que tenemos las mujeres en este caso, estar con nuestro hijo, pero también, como decían ustedes allí, la unión familiar, todos juntos tenemos que fomentar esto tan importante, no solo para nosotras, sino también para nuestros hijos y para toda la familia. Así que hay que continuar con esta campaña, ojalá que dure por siempre. Hay una semana importante, pero también todos los días debemos saber un poco más, comunicar un poco más, y darnos cuenta que es lo más importante, sobre todo para nuestro pequeño bebé, que ha nacido recién, y que eso le hace mucho, pero mucho bien. Sí, también obviamente destacar y no dejar de lado el lugar del padre, también de acompañar en esas noches interminables. Claro que sí, claro que sí. Pero que hay que estar, hay que apoyar, hay que por ahí, no sé, brindar contención, un té, un mimo a la madre, que también es necesario. Somos todos, somos todos partícipes de esto, de lo más lindo de la vida que son nuestros hijos, y de estos momentos también muy importantes. Magui, hay una consulta que tiene que ver con el contexto de la pandemia. Si Marcela está allí, están preguntando si en este contexto de pandemia o al cursar el cuadro de COVID, podemos seguir con la lactancia. Sí, perdón. Sí, la recomendación es continuar con la lactancia materna en el caso de la pandemia, en el caso de que se esté cursando un cuadro de COVID, se puede continuar siempre con las medidas de precaución, usando la mascarilla, que en el caso se recomienda el uso de las mascarillas de mayor protección, las N95, por ejemplo, y una correcta higiene de manos, pero sí continuar con la lactancia. Bien. Está comprobado que pasan los anticuerpos a la leche materna, entonces esto también ayudaría a mejorar la protección y la inmunidad del bebé. Entonces, siempre sostener la lactancia, ¿sí? Así que sí, se puede continuar, pero sí, con mascarilla y correcta higiene de manos y demás. Perfecto, gracias Marcela. Y justo se me había cortado la comunicación y no escuché tu pregunta, perdón. No, no hay problema, no hay problema. Problemas técnicos. Seguro. Gracias a Marcela por estar allí, por estar en esta campaña, en esta lucha constante, por supuesto, siempre informándonos y hacernos conocer también cosas nuevas que por ahí a uno se le escapan. Muy interesante, sin lugar a dudas. Gracias Maggie por tu trabajo allí también. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos un pronto contacto. Por supuesto.